hola qué tal muy buenas tardes amigos y amigas cómo andan hoy sale especial de viernes de viernes con amigos para arrancar el inicio de fin de semana lo que no tiene que faltar hoy lo vamos a hacer en este especial vamos a hacer un asado y lo que no tiene falta tenemos que tener chorizo en la parrilla morcilla chinchulines tapita de asado miren acá tenemos la tirita de asado vacío todo esto lo tienen que tener en la parrilla los viernes para compartir con amigos amigas así que ya ahora vamos a ir arrancando ella me pongo el delantar de mi amiga maría y de mi amigo salvador cuchillos que me lo dieron así que ya nos ponemos el delantar para arrancar y vamos a ir mostrándole el paso a paso lo que vamos a ir haciendo en la parrilla que ya tenemos fuego ahora lo tenemos para acá vamos a limpiarla bien y queda de 10 y ahora le vamos mostrando ah bueno vamos a ir poniendo un poquito la carne ahora lo vamos a hacer los chichos a la mostaza así que por eso no lo puse ya lo hago a la mostaza y ya le mando ahí fuego igual se hace rápido así ahora esto es lo primero que hay que poner en la parrilla para que se vaya haciendo bueno vamos a hacer el chimichurri para con la mostaza para los chinchulines sería el aderezo donde lo vamos a bañar un poquito ahí ya tenemos ajo y perejil cortado no mucho ahí ahora le mandamos mostaza sería un paquetito chicos completo y ahora vamos a ponerle jugo de limón bastante jugo de limón y bueno a esto ahora lo revolvemos y acá con los sobrinos relegando revolvemos un poquito más ahí estamos le vamos a echar un poquito de sal no mucho porque los chichos ya están salados un poquito de sal y ya estamos revolviendo ahí eh más limón ya vamos ahora ensuciando un poquito las manos vamos a ir poniendo los chinchulines voy a dejar alguno porque hay alguno que no le agrada mucho ahí la movida pero bueno ahí estamos y ahora sí lo podemos revolver un poquito así y que quede bien y eso vos lo tirás a la parrilla y no sabes lo que es ahí vamos eh bueno ahora le vamos a dar el paso cuando le tiramos a la parrilla bueno gente ahí ya dimos vuelta un poco la carne y todo ya mirá este ya está lo dimos vuelta este también y a este también lo dimos vuelta y ahora lo vamos a condimentar con chimí ahí estamos dimos vuelta la tapita de asado el vacío y la tirita de asado bastante chimiturri ahí vamos y ahora en cualquier momento lo sacamos los chinchos también ya están casi y tenemos los chorios a este le faltan la vuelta y ya estamos bueno gente acá vamos a estar sacando los chinchulines para hacer un pique previo a lo que vamos a seguir comiendo vamos a hacer un pique de chinchulines lo agarramos lo saca ahí vamos ahí va ahí estamos vamos voy a probar uno y los de motazas ahora buenísimo muy piola y ahora le voy a mandar con un favorito también bueno gente llegó el momento de empezar a cortar un poco las carnes porque hoy hicimos pique de chinchulines ya comimos morcillas pero ahora es el momento mira la carne ¿a qué onda? mira un punto a punto ahora lo corremos ahí ahí va vamos a sacar ahí pasamos acá esta es la tapa de asado les quería también mostrar porque corté el otro y capaz que van así después les corto un solo corte y todos les salieron esta mirá mirá que es vamos el punto y ahora vamos a servirle a mis amigos los sanguchitos vamos gente bueno gente acá nos estamos despidiendo acá con los amigos que vinieron hoy a pasar un lindo viernes y a saber cómo se arranca un viernes un espectacular viernes se arranca así con asado amigos divirtiéndose pasándola bien sean felices con sus amigos con su familia y compartan muchos asados les deseo muchos éxitos y bendiciones estamos viendo un aplauso para asado loco gracias 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 gracias